Saludamos a los compañeros en estudio, a todos los televidentes que hasta ahora se conectan con enlace noticia y enlace con la comunidad. Bueno, nos trasladamos hasta el barrio Las Torres, en donde se encuentra un adulto mayor aquí como lo pueden ver, pidiendo ayuda a los barranqueños porque su hogar ya se acaba de caer hacia la zona de la derecha y prácticamente ya no tiene una vivienda digna donde pasar su noche. Él es Alberto Henao Álvarez y va a hacer la invitación a los barranqueños porque él necesita reconstruir su vivienda y tener donde vivir dignamente. Bueno, muy buenas tardes y hablemos de esa invitación a los barranqueños para que hagan una ayuda de su parte. ¿Qué tengo que decir yo? Hago esa invitación a los barranqueños para que hagan una ayuda de su parte. Ah, sí, pero ahí están viendo cómo está esto aquí y entonces yo estoy creando aquí mucho peligro y yo no tengo forma porque mira, el trabajadito mío es con la carreta y ahí ves que no me sale nada y por ahí con el reciclaje tampoco porque eso lo están pagando muy barato el reciclaje. ¿Qué fue lo que le pasó a su vivienda? Que se desplomó, mire, ahí como se encuentra. Eso se desgarró desde allá adentro de los estantillos y miren dónde viene eso. ¿Con qué se ha construido su vivienda? Con puras latas, con unos estantillitos y la vieja de poca lata, como se vea. Señor Alberto, ¿usted cómo busca su sustento? Reciclando o botando por ahí escombros. Botando escombros. ¿Y cuánto le pagan por eso aproximadamente? ¿Eso le alcanza de pronto para hacer una adecuación? No, porque muchas veces pagan muy poquito, porque muchas veces yo contrato un escombro, entonces yo cobro digamos 20 y apenas me hacen para ir 10 y para yo me irme de todo eso en una carretica. Señor Alberto, ¿y cómo está haciendo para sobrevivir en estos días ya que su vivienda no está en las mejores adecuaciones? Por ahí con el reciclaje, con el reciclaje es que yo me sostengo, pues hay muchas personas que me conocen y me dan para ir comidita, me dan para ir cualquier ayudita para irmoner. ¿Y en dónde está durmiendo? Por allá arriba ande una hermana mía, porque mire cómo está esto de peligroso. Sí, entonces hagamos la invitación a los barranqueños, esas personas de buen corazón, para que pronto también a las entidades competentes para que vengan y miren la situación de su vivienda, haga esa invitación. Pero entonces para yo saber qué día vienen y para yo estar aquí presente, para que ellos mismos miren cómo estoy yo en las condiciones que yo me encuentro. Ah, bueno, listo. Entonces vamos a compartir ese número telefónico por parte de Enlace Noticias y bueno, recuerde que Enlace con la comunidad siempre están del lado de la gente buscando esas historias y bueno, y estas problemáticas que tiene la gente por denunciar de nuestro distrito de Barranca Bermeja. Esperamos a que barranqueños se vinculen y también las entidades competentes para que usted pueda volver a tener una vivienda digna, señor Alberto. Entonces esa es la invitación que hacemos por parte de Enlace Noticias y bueno, sigan con más en estudio, estaremos ampliando de esta situación y esta problemática que está viviendo el señor Alberto. Muy buenas tardes.